La Escuela de Talentos está esta mañana visitando junto con su delegación de niños quienes participamos en el concurso de danzas folclóricas el 23 de agosto viniendo a recoger nuestro premio, agradecemos al área de cultura que ha cumplido con nosotros en esta participación donde ocupamos un primer puesto con nuestros niños del tercer grado con una hermosa danza arequipeña Muchísimas gracias Municipalidad de Chancay, tarea cumplida seguimos trabajando por la niñez y por la juventud chancayana ¿Cuántos niños participaron en esta danza? Participaron 12 niños, aquí tenemos sus rostros Salud de niños a la cámara Ahí están los ganadores de la danza arequipeña ¿Cómo se llama nuestra danza niños? La pesca de los camarones Con esta danza participamos y hemos campeonado en el pasacalle y en el baile que tuvimos en el tontis de la municipalidad el día 23 donde todo Chancay nos pudo ver la participación ¿Ustedes con instituciones educativas se vienen preparando a los niños para que demuestren su talento no solamente en el tema intelectual sino también de habilidades como baile? De los talentos, las capacidades de nuestros estudiantes siempre las venimos demostrando siempre las venimos descubriendo impulsando, desarrollando para que no solamente son las áreas pedagógicas sino también integrarnos con la parte formativa de los educandos porque las danzas ayudan a sincronizar a trabajar también en el grupo a disfrutar de nuestra identidad cultural y por eso nos sentimos contentos de haber participado y de haber obtenido un primer puesto ¿Cuándo también sabemos que en esa hora de aniversario? Sí, hace poco hemos estado celebrando nuestro segundo aniversario estuvimos el día domingo en el guisamiento de bandera y nos sentimos verdaderamente contentos y agradecidos con los padres de familia quienes nos tienen la confianza de traernos a sus tesoros que son sus hijos y que estamos demostrando trabajo y están contentos porque vemos desarrollar hemos tenido diversos tipos de actividades como concurso de composición y expresión literaria hemos tenido nuestro tratamiento de belleza concurso de matemáticas concurso de bibliopuntura y todos nuestros estudiantes han participado y han tenido también lindas motivaciones con diversos premios para que cada día se esfuercen porque todo esfuerzo tiene su recompensa y nosotros dentro de la Escuela de Talentos estamos tratando de desarrollar todas las capacidades porque cada niño tiene una capacidad diferente trabajamos con la teoría de las inteligencias múltiples y buscamos a nuestros educandos que ellos puedan desarrollarse y sentirse bien dentro de las capacidades que van descubriendo